Aquí estamos, en el Strait con el gran Mario. Nos vamos a meter la cresta, lo que pasa es que este tramo es complicado y vamos a buscar a ver, vamos a buscar por ahí abajo a ver dónde enganchamos. No sabes cómo se complicó eso tío, otro nivel. Ahí está. Con tranquilidad. Bien. El plan de la jungla tío. ¿La serpiente? Sí. Hostia qué bonita. Como nos encontremos con una serpiente así, en medio de la cresta, luego a ver cómo lo hacemos. Hostia qué bonita tío. Nos hemos quitado el primer tramo porque es un 6 alto y no nos atrevemos a hacerlo. No hay huevos para hacer eso. Así que vamos a encarar aquí ya lo más fácil de la cresta y lo más bonito y a disfrutar. Mario, vamos. Vamos ahí. Ya nos vamos metiendo en el ambiente. Ahí está el Mario, la bestia. Qué guapo esto, eh. Aquí ya hay buen ambiente. Y ahora vendrá el tramo más guapo, eh. Tú trata de caer para la derecha. En caso de caer. Estoy corriendo. Hay que trazarla por ahí. Qué guapa, eh. Esto es un alfiler, tío. ¿Paso de mono? ¿Eh? Hay que ver lo que hay al otro lado. Pero está bien. Bueno. Paso de mono o... A ver. Pues uno en cada lado, ¿no? Claro. Bueno, como... Ah, te dices colgarte hacia un lado, ¿no? Claro. No, casi la veo mejor. No te pegas en los huevos y te caes y ya está. Aquí... Sí que esto está... Esto es un alfiler. Paso de mono aquí. Aquí sí que... Paso de mono, tío. Aquí tenemos que hacer paso de mono. Tírale el mono aquí. Ahí paso de mono, eh. Aquí. Sí. Buena. Qué chulo, eh. Vaya día, tío. Acabamos de hacer ahí un pasito. Fácil porque tiene mucho agarre. Pero muy guapo, eh. Muy bonito, tío. Paso del mono. Muy bonito. Paso del mono, lo vamos a llamar. Muy chulo, eh. Cresta muy, muy facilita. Tiene buen ambiente a un lado. Al otro, si te caen ruedas, yo creo que no te llegas a matar. Bueno, si te pegas a la cabeza, sí. Pero al otro lado, hay buen ambiente, eh. Lo que pasa es que es muy sencilla, muy fácil. Divertida y fácil. Pero se disfruta mucho, eh. Tampoco hace falta que sea extrema. Aquí voy a ponerme la GoPro en la cabeza. Y ya necesitamos las cuatro manos. Aquí pasete ahora. Pasete guapo aquí, eh. Muy bonita la cresta, eh. Muy, muy guapa. Agarra ahí. Buena. Hemos hecho la primera parte de la cresta, eh. Vamos a ver qué más hay por aquí. Para ver. Tenemos que llegar a la cruz. Que nunca ha subido esta cruz. Está en menos. Está pendiente. ¿Eh? Está en menos. Está, en vez de cero, está como en menos. 15. No, no. Aquí sí, mira. ¿Sabes? Está con metida. Mira el mismo que voy a por la de niebla. Vea, aquí ya... Aquí se nos va a complicar un poco. ¿Sí? A ver. Sí, pero muy poco. Un trozo pequeño. Es que el problema es bajar. Aquí ya... Sí. Aquí se complica porque... Es fácil, pero... Con cuidado, eh. Muy bien. Lleva cuidado aquí, eh. Ahí agachate a full. Agachate a full. Y como los monos. Agárrate ahí. Agachado, despacito. Eso es. Y aquí... Aquí... Aquí cuidado, eh. Despacito aquí. Vale. Bien. Aquí ya está la cosa... Más o menos bien. Pensé que aquí es descender un poco. Pero bien. Hay una... Hay una buena... Hostia. Por aquí... Me da que no destrepamos. ¿Eh? Vamos a... ¿No? Por ahí no se puede destrepar, ¿no? No la tengo yo por esa, eh. ¿Eh? Sí, seguro por ahí. Ah, te digo. Espera. Tres... sabes de que no me fío tío de tirarle y que no haya escapatoria claro pero lo de ahí arriba aparte que es difícil de subir no tengo claro poder destreparlo entonces como dice mi amigo Wiesel no trepes lo que no pueda destrepar aquí habría que tirarle aquí es que es fácil y aquí ya estamos arriba mira aquí se puede hacer esto mira aquí podemos mira ves este huequito aquí ahí lo puedes apoyar a ver y aquí podemos hacer así aquí podemos alargar y ahí subimos y aquí y aquí hacemos así así agarras te pegas aquí a la para tienes que ponerla aquí pero tiene que estar tienes que estar pegado pegado y aquí le tiras aquí y aquí está todo bien y así las piedras el truco que yo voy a poner aquí voy a ponerte aquí que tienes que coger en este de aquí todavía no si tira de tira de tira de tira y te agarras con los dos pies y te agarras en este apoyo espera un segundo y te pongo un cuarto apoyo vale te meto aquí un cuarto apoyo aquí aquí ya estoy bien agarrado ahora te coges ahí el pie no no a ver ahí mete bien el pie ahí si si mira tienes que agarrar aquí ves aquí agarras vale y ahora te tiras y ahora agarras aquí 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 mira ahí vale y ahora tiras y subes al pie buena complicada esta esto dura un cuarto puede ser esto puede ser un cuarto perfectamente está bien pero si si no no se pone se pone se pone más que pasa cuando no son súper claros ya si vise en por ejemplo eso se lo sube muy fácil mi amigo porque el tío controla mucho la cosa se pone tensa vise en esto ya sí que mola bien estoy viendo por aquí que bien sí a ver aquí es ir despacito despacito ya está i ah hostias esto es un puto alfiler hostias un alfiler tío es un alfiler esto tío voy a bajarlo hostia no muy suelta tío no lo veo y voy a ver que no se me rompa esto no pacito hostia vaya alfiler esto eh aquí para donde tiro aquí no esto si mira esto se baja así fuerza en los brazos te dejas colgando pam 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 y ahí que hay detrás de aquí mario mario es un alfiler no es un alfiler no es lo que quiero ver para hacerla completa la ruta no 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 esto está bien No, no porque ahora ya me tiro para este lado. Qué bueno, tranquilo, gente. ¿Eh? Aquí. ¡Hostia! Ambientazo, ¿eh? Investigación. Inventor gadget. La tengo... Sí, sí, pues sí. Sí, yo creo. Ese tramo no lo hemos hecho porque no sabía lo que había detrás. No sabía si la cresta continuaba. Así que Vicen queda pendiente de hacerla completa, ¿eh? Ya he visto que no hay estrepes, no hay historias al hacerla. Así que vendremos y la haremos entera. ¡Vamos, Vicen, Ana, prepararos! Cresteando, el Mario se anima ya a hacerla entera el próximo día. ¡La cruz! ¡Vamos! Pensaba que no la íbamos a encontrar. Mira qué crucecita más bonita. ¡Hostia! Me ha dejado la gorra. ¿Dónde? Por el camino. ¡Hostia! No me lo puedo creer, tío. Eso te... Te ofrendas, tío. La montaña. ¡La cruz! ¡Hemos llegado a la cruz! Cresta muy guapa, ¿eh? Desde el estrecho hasta la cruz. Muy guapa, ¿eh? Lo que pasa es que ha habido varios pasos que no me he atrevido a hacer porque no se veía lo que había detrás y bueno. Y, Vicen, tenemos que venir aquí porque hay varios pasos también que cuando venga con el Vicen, el Vicen me dirá si se puede o no se puede y lo haremos o no lo haremos. Pero esta ruta queda pendiente que la vamos a repetir y la hacemos completita. Y el Mario, si está aquí en Alicante, se anima también. Vale, chavales. Vamos a full, ¿eh? Aquí os dejo con la cruz. Para abajo ahora. Ah, por cierto, tendré que venir a por la gorra porque no sé por dónde la he dejado, por dónde se me ha caído ni nada. Así que el próximo día vendré a por la gorra. Que no hay que dejar nada en la montaña. Así que tendré que venir el próximo día, hacer la misma ruta y coger la gorra. Y si no la encuentro, pues vendré otro día hasta que la encuentre. Full. Continuará.